Buenas buenas, soy Crazy Joker y nunca perdido esto es de Far Cry 2 y en el día de hoy vamos a continuar haciendo las misiones de la APR que son del modo historia por lo que tengo entendido. Ya sabemos y descubrimos que todas las misiones de la historia principal se hacen en pala, así que vamos a entrar donde la APR y a ver que nos encargan. El FLL tiene a un prisionero extranjero en el matadero, no sé quién es, pero podría resultar útil. Ok, tenemos una misión de la APR y tenemos que liberar al prisionero, de momento no nos llama nadie, así que vamos a ver qué tan lejos queda, que me imagino que será... Ok, para variar es medio cerquita. Sí señor, así que nos vemos directamente en el punto de la misión. Ya estamos en el matadero y aparentemente nos descubrieron, así que vamos a empezar a tirar los mimos a distancia. ¿Qué son esos mimos a distancia? Esos caricias, esos cariños. Son básicamente disparos en el centro de la cabeza. Es para que abren la cabeza, para que abren las ideas, o sea, tengamos eso en cuenta. A ver, un momento, puedo reventar esto de acá, voy a hacer que salga todo volando por los aires. Y eso ya los va a distraer y acá, a ver, uff, ahí fallé el tiro bastante horrible. Vamos por acá, uno menos, perfecto. Y por acá vamos a ir avanzando con cierta discreción. Ya sabemos que cambiamos nuestro combo por uno que es más a distancia y para cortos combates, es decir, para corta distancia. Uff, acá me descubrieron, un momento, estoy más posicionado, estoy más posicionado. Van a ver, no, 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 que me muero, 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 que me muero. Ay, 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 que me lo voy a curar. Me curo justo, me curo justo, me curo justo. Arrancamos el episodio con mucha acción, eh, mucha acción. Se me encasquilló el arma justo cuando estaba disparando. No entiendo por qué, si es nueva y es mía, o sea, poco entendible, pero estuvimos muy al borde ahí. Y de momento, cuidado, que acá está el señor de la escopeta, que me puede dar un par de problemas. Ah, fallé el tiro, vamos a recargar de vuelta y listo, uno menos. Oh, y acá queda más gente también. Vamos a darle en la cabeza, perfecto. Y acá debería haber más gente también, cuidado ahí. Y nos van a dar por abajo, ¿no? A ver, ¿dónde está el muros? Lo escucho por acá. Ahí estás. Perfecto. Y de momento vamos cubriéndonos. Estamos muy bien posicionados acá, no quiero perder esta posición. Y lo escucho acá adelante. Hola. Perfecto, ahí le reventamos la cabeza. Muy bien. Vamos de momento haciéndolo todo más que perfecto, de tutorial. Exceptuando por ese pequeño bajón que tuvimos ahí que casi morimos, pero detalles. Y vamos avanzando, a ver, ¿qué hay por acá? ¿Cómo estoy de vida? Nada, estoy bien de vida, recargamos. Y por acá, a ver, debería de haber gente, ¿no? Tenemos que liquidar a alguien que está acá. Vamos a buscarlo. Hola, caballero. Estamos en el matadero. Por si quieren asado, un kilo de asado lo consiguen acá. A ver. Caballero, ¿dónde está? Tenía que estar por esta zona. Ah, capaz que esté en la casa, ¿no? Hay que ir al prisionero, pero... De la parte de atrás del matadero. Por acá afuera. Me perdí un poco. Tendría que estar acá. Prisionero. Ah, a lo mejor... Ah, sí, es por ahí. Momentito, momentito, que uno se pierde. Vamos por acá. Perfectísimo. A ver, misión completada, ¿no? ¿Qué? Pero... ¿Estamos atrás del matadero? A ver, que no lo encuentro. Acá hay munición. Perfectísimo. Nos viene de 10. Tenemos toda la munición al máximo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y a ver... Pido disculpas si se ve medio oscuro. Es que justo la ve... Empecé a grabar de noche. Ah, acá tiene que estar. Hola, caballero. Vengo a salvarlo. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Guardamos partida. Por las dudas. Sobreescribimos. Precepto. Listo. ¿Y el señor dónde está? Ah, amigo. Está acá encerrado, ¿no? Hola. Vengo a salvarte. Sí. Hola, Joseph. Bueno. Creo que es un nuevo colega, ¿no? Bueno, señor. Espero que no mueras. Yo tampoco. Vamos. Ok, misión cumplida. Tenemos un nuevo colega, al parecer. Vamos acá a reabastecer vida, jeringas, tal. Y reputación mejorada. Nice. Y de momento fue todo lo de la misión. Así que vamos a cumplir con una de la UFLL. Nos vemos ahí. Continuando con lo que son las misiones de la UFLL, vamos a hablar con la gente de este lugar. Así que entramos y a ver qué nos encargan. Tengo muchas ganas también de hablar con Joseph. O Joseph. O Joseph. Pero eso lo haremos más adelante, ya que aparentemente es un colega. Vamos a continuar por acá. No voy a guardar partida todavía. Voy a esperar a tener... Uh. Hay bardo, ¿no? Hola. Esto es un escándalo. Van a apropiarse del oro y no va a quedar nada. Era nuestro. El viejo rey acudió a nosotros. ¿A quién mató? A ver si te enteras. La APR es el enemigo. Ahora trabajas para nosotros. ¿Ah, sí? Y me contrato. ¿Qué oportuno ha sido, tío? No queremos entretenerte más. ¿Y me dan el contrato? ¿El pago? Gracias. ¿Entendido? Ve al oasis. Mata a los guardias. Envíanos la posición a través del móvil. Todo va a ser. Sí, sí, sí. Perfectamente. No se preocupen. Gracias por el pago por adelantado. No hay nadie al tanto de esto. Si te ven los tipos del UFL, le dispararán en el actor. Estás solo, colega. Para variar, sí. Ya sé. Ok, tenemos que matar gente. O sea, hay algo que puedo criticar de este Far Cry y es que puede llegar a ser bastante repetitivo el tema de las misiones. Porque es ir al punto B. Después de llegar al punto A, hay que matar gente. Al llegar al punto B, hay que matar gente. Y así una larga, larga espera. Así que vamos a ver qué tan lejos está está a tomar por saco. Así que me voy a tomar el autobús y nos vemos allá. Estaba llegando al punto de la misión, pero me llamó uno de nuestros colegas para ofrecernos un trato mejor. Así que vamos a entrar a la casa y a ver qué nos puede ofrecer este señor. Mira quién ha venido. Hola. ¿No es increíble el oro que hay? Sí. Escúchame. Busco a un tipo que le pegue un tiro al rey. Yo. Y creo que tú eres idóneo. Obviamente. Puedes hacerlo con un brazo atado a la espalda, tío. Está en el fuerte de la legión con un puñado de guardaespaldas. Es fácil. Bueno. Hay que quitarle el anillo. Ok. ¿Acepto? Luego le daremos el anillo a su hijo, el príncipe. Está en el fuerte. No olvides el anillo. Bueno, señor. Ok. Tenemos que matar al rey y robarle el anillo cuando robamos todo el oro, ¿verdad? Así, en teoría, vamos a cumplir dos misiones de un solo disparo, literalmente. Y tendría que estar perfecto por Ford. Así que nos vamos a ver directamente en el fuerte este. Estamos en Ford y me imagino que los que están siguiendo la serie se acordarán de este lugar fue donde literalmente nos lucimos con una sola pistolita. ¡Wow! Cuidado que me muero. Con una sola pistolita y nuestra metralleta del principio. La verdad me da muy buenos recuerdos porque recuerdo precisamente que en esa misión la pasé muy, pero que muy bien y la verdad lo gocé como un niño. Bueno, ya vemos que el nivel de dificultad va subiendo porque nuestros enemigos van con un PAX. O sea, literalmente ya van muy armados. Cuidado ahí. Uno menos. Y vamos a ver. ¿Dónde está la gente? Yo veo que me están disparando por todos los ángulos pero no veo a la gente. Así que vamos a ir con cuidado. Sabemos que este fuerte es muy difícil de limpiar. Está muy bien custodiado. Ahí veo a uno. A ver. No, no lo voy a poder dar de ahí. Se ocultó en las paredes. Ok, vamos a tener que ir infiltrándonos de a poquito. Acá hay uno. Uno menos. Y que empiecen a venir tranquilamente. Si ellos vienen nosotros les pegamos un tiro desde la distancia por ejemplo. Si se va a ir. Y allá hay otro, ¿no? Me pareció ver. ¿O no? La verdad que jugar con el franco tirador es un golazo porque, a ver. Es mega fácil limpiar sin recibir daño. Siempre y cuando estemos lejos, ¿no? Claramente. A ver, mugroso. ¿Dónde estás? ¿Por acá hay alguien? Uf, ahí te vi. Hola. Uno menos. Y cuidado que por acá me disparan también, ¿eh? Ahí está. Ahí te vi. Ahí le dimos. Perfecto. Sin apuntar siquiera. Nice. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. Por acá vamos a ir subiendo. Tenemos muy buena posición. Mejor que la pistola que usamos en aquel entonces. Uf, ahí los vi. Ahí los vi. A ver, cuidado. Por este lado me van a dar así que trataré de limpiarlo. Uno menos. Recargamos. Otro menos. Recargamos. Otro menos. Recargamos. No estoy tratando de dar a la cabeza. Estoy tratando de bajarlo nada más. Este sí es la cabeza. Está muy fácil. Y acá un poco más de lo mismo. Ahí le fallé por un milímetro. Le di en el pelo literalmente. Perfecto. Y por acá tendríamos que estar mucho mejor. A ver, voy a ir subiendo. Pero en teoría creo que ya están todos, ¿no? A ver, vamos a revisar que por acá tendremos mejor vista. Tenemos la munición cargada. Hay agua así que podemos curarnos. Pero de momento creo que son todos, ¿no? A ver si puedo subir por acá. No, no puedo. A ver. Por acá no hay nadie. No, creo que no hay nadie. Ok, toca bajar e ir a robar ese anillo. Vamos por acá. Vamos corriendo rápidamente. Rápida, rápidamente. Y a ver. Vamos por acá. ¿Por acá qué tenemos? Nada, molotops. No uso molotops. Usualmente no uso los consumibles estos. Tendría que, la verdad. Bueno. Vamos por este lado de acá. Había garrafas por si queríamos matarlos de esa forma. Tenemos vida. Eso viene de 10. Ya estamos full. Oh, oh. Procuro que no te den, Doc. No sé desde dónde han disparado. Oh, oh. Por acá hay gente, eh. Oh. Ahora lo mejor le puedo dar. Cuidado con el machete. Ah, no. Me llegó a ver. No. A ver. Con cuidadito. No me la quiero jugar porque con la paz no se jode. Listo. Y por dónde está el otro. Agarramos munición. Descargamos. Perfectísimo. Y el señor tiene que estar por la oficina esta de acá. Por acá. Para los que no sepan, en el episodio anterior también abrimos cofres. Episodios. Episodios anteriores. Así que ahí tiene la localización del que está acá. Pero a ver. ¿Dónde está el cuarto? Que siempre me pierdo en esta parte. Hay una escalera, ¿verdad? Sí. Era por acá. Perfecto. Nada. Vamos a evitar gastar munición. ¿Ves lo que ha ocurrido en este lugar? Lo has tocado sin aparición. Anarquía. ¿Cómo os has entrar aquí? Si lo haces lo pagarás muy caro. Tengo un hijo. Sí, sí. Si me matas me vengas. Tonto. Le resacamos el anillo. Perfecto. Y se lo vamos a dar a él. Objetivo actualizado. ¿Qué tenemos que hacer? Con el príncipe Edward y entregarle el anillo. Ok. ¿Dónde está el príncipe este? Lejos, ¿no? Efectivamente. Nada, me toca hacer un largo viaje hasta ese punto así que nos vemos con un pequeño corte. Ya estamos en nuestro refugio para completar lo que es la misión principal y vamos a ver qué tal con el príncipe. A ver, le damos le damos el anillo. Apagame. Ni te imaginas lo que esto significa para mí. Nada. Quiero agradecerte tus esfuerzos. Por favor, acepta como regalo uno de mis vehículos. ¿Se queda guardado en mi garage? ¿Más vale que sí? No vengas a por mí. Yo soy mucho más fuerte que mi padre. Yo soy mucho más fuerte que mi papi y soy un príncipe. Be, 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 be. Tonto. Bueno, completamos la misión. Nos queda romper lo que es el objetivo del principio, me imagino. Sí. Tal cual. Estamos acá nomás así que nos vemos con un pequeño corte. Ya estamos en el punto de la misión principal y antes de continuar avanzando voy a bajarme del vehículo y voy a analizar un poco la zona porque, a ver, esto es mi misión principal así que, en teoría, debería haber bastantes enemigos que parece no ser el caso. No. Sí, sí que lo hay. Un momento, un momento, un momento. Que está el señor que está acá. No hay enemigos pero sí está el señor que está acá. Dejamos ahí el jeep este del premio, digamos. que, la verdad, no tiene ningún beneficio así que, personalmente, creo que no me lo voy a quedar. O sea, de quedarme me lo voy a quedar si me lo siguen haciendo aparecer. Pero, si es otro el caso, me imagino que no habrá ninguna relevancia importante acá. A ver, el señor este está acá. Vamos a ver. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Cuál es la mala espina que te daba esto? Por fin. ¿Por fin qué? ¿No le vas a hablar? Háblame. ¿Qué hay que hacer? Vea lo hace y encuentra el oro. Amigo, hay que bajar. Descargamos. Perfecto. Y vamos a bajar. No sé por qué me da mala espina eso también. Cuando hay que bajar, uff, y si te regalan munición acá de gratis. Creo que me puedo esperar lo peor, ¿no? Vamos a ir por acá. Con mucha cautela dentro de lo posible. Agarramos vida. Perfecto. Y agarramos el oro. Que nos quedamos aquí. Oh, oh. ¿Qué escucho? ¿Hay gente arriba? Oh, oh. Hay gente arriba. Uf, uf, uf. ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Oh, me lo creo que lo marquen ahora. Voy a ir a cubrirme, voy a ir a cubrirme. Uf, cuidado, cuidado. Uf, uf, uf. Voy a cuidarme. Estamos en vida roja y eso es un problema. Me voy a poner en verde. Me voy a poner en verde ya mismo. Y voy a ir con el suficil. No sé si tengamos la oportunidad de ir a larga distancia en este combate. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Creo. Ahí está. Esperamos a recargar. Uf, nuestro compañero está caído. Uf, uf, uf. ¿Dónde? 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 No te veo. No lo veo. Ahí lo vi. Nice. No sé si curarme todavía o no. Tenemos a Warren caído. Hay uno agonizando. Uf, uf. Y acá está el otro. Uno menos. Y nos quedan 10 balas. Vamos muy mal de balas. Capaz que hasta tenemos que cambiar. Ahora vamos a rescatar a nuestro amigo. Hoy sí tenemos jeringuilla así que no va a caer nadie. Sí, sí, sí. Lo voy a curar. Lo voy a curar esta vez sí. Ya sé que desaparece para siempre. Vamos a curarlo. Esta vez sí. Vamos. ¿Lo curó? No, 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 no. Que lo quiero curar. ¿Por qué no funciona esto? ¿Quién dispara? A ver. Curar 2. Ok, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, H, H, H. Botón izquierdo. H, ok, ahí está. Ahí lo cura. Que viva, que viva, que viva. Vivió. Sí vivió, sí vivió. Ok. Ahora tenemos que sobrevivir nosotros. Porque si nos matan, se acabó la partida. Hola. ¿Se te cae el arma? Bobo. Creo que se han ido o están muertos. Voy a ver que llevan de equipo. Luego nos vemos en Mike. ¿De acuerdo? Uf, tenemos una reunión grande en Mike. Creo que hoy es un día de colegas. Y creo que de momento es todo lo de la misión, ¿no? Efectivamente, ya cumplimos la misión. Menos mal. Uf. Bueno, nos vemos en Mike. Estuve investigando un poco y resulta que todas las misiones principales que hay son las de la UFLL y por otro lado las de la APR. Es decir, para continuar con lo que es la historia tenemos que hacer las misiones desde pala. Por lo que las misiones del bar de Mike, las misiones del armero y tal, las voy a hacer fuera de cámaras para que sea un gameplay más dinámico. Así que vamos a entrar y a ver si nos permiten pasar con lo que es la misión principal de la UFLL. Lo bueno es que nos van dando colegas que nos dan ciertos caminos secundarios que a lo mejor nos dan más diamantes que de media obtendríamos. Así que vamos a ir por este lado. Voy a guardar después de que consigamos la misión. Creo que ya tengo todas las jeringuillas. Sí, que sí. Y vamos a ver por acá qué es lo que están comentando. Hola, buenas. ¿Cómo están? Yo voy a hacer el trabajo. Díganme qué hay que hacer. Gracias. Me alegro. Bueno, a ver. ¿Cuál? Ok. Sí, vale. La cuestión es que la APR nos saca ventaja. Sus soldados protegen la granja al este de la ciudad. En el centro hay unos invernaderos. Allí hay una caseta entre dos invernaderos. En ella están las bombas de riego. Quiero que las elimines. Eres listo. Sabrás lo que tienes que hacer. Quémarlo todo. Así los científicos entenderán que la APR no puede proteger a nadie. Si lo consigues, claro está. Ok. Dame el pago y yo hago la misión. Dame el diamante. Lo captas, ve el complejo de invernaderos. Encuentra la caseta con las tuberías y destruyela. Sí, señor. Quemo todo. Muy bien. Tenemos que destruir lo que viene siendo una caseta que alimenta a la APR. Así que sin mayor misterio nos vamos para ese lado de allá. A ver qué tan lejos nos queda. Ok. Se está medio lejos. Así que me voy a tomar el bus. Y poquito más. Nos vemos ahí. Justo lo que venía comentando. Nos llamó Warren para ofrecernos un trato mejor respecto a la misión principal en esta casetilla de acá que ya tenía desbloqueada. Así que vamos a ver qué nos dice nuestro colega. A ver. Hola, Warren. Bueno, sí. Ok, tenemos que ir al vertedero. Y algo muy importante es que al subir la reputación de nuestros colegas, nuestra casa franca en general, todas las que tenemos, van mejorando. Dándonos mejoras como munición, medicinas, poder cambiar de armas, etc. Así que está muy, pero que muy bien hacerlo de este modo. Ya estamos en la corporación de químicos y vamos a ver qué clase de enemigos hay por acá. Tenemos que traerle una bombona a Warren, así que primero lo que vamos a hacer va a ser despejar este lugar de enemigos. A ver, vamos a ver qué tenemos en la cabeza. Uno menos. Recargamos el franco. Acá hay más gente. Ahí creo que es uno más. Perfecto. Ahí vemos las partículas de sangre. Vamos por este lado de acá. Y me pareció haber visto más gente por ese lado. Vamos a ir adelantándonos de a poco sin exponernos demasiado. Porque ya vimos que al estar jugando en dificultad extrema, un par de balos nos pueden dificultar bastante la vida. Así que vamos a ir por este lado de acá y a lo mejor encontramos algún objetivo. A ver, exactamente en qué parte está. Ok, justo de este lado. Uy, hay un diamante por acá, así que voy a tratar de encontrarlo. Está justo por este lado. Cuidado que ahí hay un señor. Vamos a ver si le podemos dar. Cuidadito. No, no lo veo. Hay uno menos. Recargamos. No sé por qué motivo. Se siguen encastillando las armas en algunas ocasiones. Momento, que escucho mucho ruido. Oh, hola. No menos. Voy a rematarlo. Uf, 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 uf. A ver, un momento. Ya se nos complicó, se nos complicó, se nos complicó. Se cae de ese de ahí. Voy a curarme por las dudas. Y se empieza a extender el fuego. Hola. Uf, ahí lo hice horrible. Ahí lo hice horriblemente mal. Ah. Uf, me voy a curar. Me voy a curar, me voy a curar. Ahí lo estoy haciendo. Mega mal, mega mal, mega mal ahí. Me expuse demasiado. No lo estaba viendo el enemigo ahí. Ok. Tenemos acá la cura, menos mal. Varias jeringuillas que mejoramos en el episodio anterior, si no me equivoco. Y por acá tenemos uno más. En la cabeza. Perfecto. Prácticamente niega. Estamos munición ahí. ¿Y dónde está el resto? Ah, hola. Quedo con la granada. Quedo con la granada que fue tan muy fuerte. Uf, ahí lo ven. Lo que cayó, ¿no? Sí. Ok. Y de acá tenemos que traerle la bombona. Que además... Un momento. Que está el diamante por acá. Está por este lado. Bueno, el diamante lo voy a buscar fuera de cámara, me parece. Porque usualmente es medio tedioso encontrarlos a todos. Así que... A ver, vamos a buscar qué es lo que tenemos que llevarle a... Ah, esto hay que llevarle. Ok. Bien. Y con esto tenemos que ir... A llevarle el bidón a Warren. Nada más. Para que él destruya parte del producto que hay allá. Así que... Pequeño corte. Voy a buscar el diamante que tenemos por acá. Y nos vemos ahí. Ya estamos en el punto de la misión principal. Y vamos a ver si podemos hacerlo de una manera relativamente sigilosa. Por acá me parece haber visto que había alguien. A lo mejor no. Pero de este lado sí que sí. Como ven, está acá el punto azul al que tenemos que llegar. Y estamos bastante cerquita del lugar en el cual está Warren. O sea, necesita ayuda por lo que tengo entendido. Así que vamos a ir con cierto cuidado. Momentito que por acá quiero revisar que no haya nadie. Es munición. Es para tener en cuenta. Pero por acá, ¿quién más está? No puede estar Warren solo, sí. Ah, no. Acá está el avión que necesita Warren. Perfecto. A ver. Hola, Warren. ¿Dónde estás? Warren Clyde. Ok, acá está el avión que necesita. No sabía que se podía manejar aviones en Far Cry 2. ¿Y en esta casa será que está? Me imagino que sí, ¿no? A ver. Hola, Warren. ¿A cuántos tipos has matado para poder llegar aquí? Pocos. Vale, ha merecido la pena. Déjame verlo. Toma. ¿Lo tienes, verdad? Sí. Gracias, caballero. Es todo, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo la curiosidad de saber si es que se puede manejar el avión este. O sea, estaría mega bien. A ver. Era demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Nah, no me deja. Bueno, entonces nos queda hacer la misión principal únicamente, ¿verdad? A ver. Vamos acá, apretamos la R. Uf, está bastante lejos. Así que me imagino que me tomaré el bus y poquito más. Nos vemos ahí. Ya estamos en el punto de la misión principal. Vamos a ver si podemos destruir todo esto sin que se entere demasiada gente. Cuidado que hay uno. Vamos a darle la cabeza. Perfecto. Un disparo muy limpio. Y creo que el resto ya se va a alertar con la caída de este señor. Buscamos acá sin más gente. Por acá, efectivamente, hay alguien. Cuidadito. No lo llevo a ver. Ah, me voy a traer puede ser, ¿no? Sí. Ahí está. Muy fija la mira. Y por este lado de acá tenemos que quemar todo esto, me imagino, ¿no? A ver. Voy a tener que ir con cierto cuidado. Voy a tratar de ir por los arbustos. A ver si ahí no me ven. Y de momento tenemos que ir derecho por este lado de acá. Me imagino que yendo entre los arbustos hay menos chances de que me vean. Entramos al invernadero. Y esto es lo que hay que destruir, ¿no? Efectivamente. En el otro está lo que tenemos que destruir. A ver. Ok. Y esto de acá es lo que tenemos que hacer volar por los aires. Por lo que tengo entendido. Acá hay una bombona. A ver si lo... Disparándole, ¿será que le puedo destruir? Efectivamente. Perfecto. Y con esto, uh, alertamos a todo el mundo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Uh, estamos encerrados. Estamos encerrados. Voy a tratar de... Ah, demasiadas cosas a la vez, demasiadas cosas a la vez. Tomamos las pastillas. El teléfono me está poniendo muy nervioso. El teléfono me está poniendo muy nervioso. No lo atendimos. Perfecto. Nada. Por acá vamos a ver si podemos matar a ese señor de ahí. Uh, me dio una escopeta con toda la carita, eh. Me dio una escopeta con toda la carita. Perfecto. Recargamos. Y vamos a ver si podemos ir escapando. Oh. ¿Quién es? Es Warren. ¿Quién vino Warren? Agarramos acá esto. Y cuidado, que Warren, no sé qué estaba haciendo ahí. Vamos a ver si podemos escapar. De repente se puso el filtro amarillo este. Tengo un mensaje nuevo. Hostia. ¿Y dónde está Warren ahora? Uh, caso franca mejorada. Justo lo que les decía. Oh, agarramos el teléfono. Han derribado el avión. Estoy rodeado. Necesito que vengas cuanto antes. Uh, derribaron el avión. Tenemos que ir a salvarlo. Y cuidado que está atrás mío la gente. A ver, es justo por el otro lado. Oh, no lo puedo creer. Tengo que matar a todo el mundo, ¿no? Perfecto. Uno menos. Vamos a ir con cuidado. Voy a tratar de ir por arriba. A ver si ahí estoy un poco más protegido. No, no, no. ¿Cómo que se encajilla el arma justo acá? Oh, oh, oh. Ay, encima fallo, encima fallo. A ver. Uno menos. Ok, ya está muy herido. Y acá más gente. Uno menos. No vamos a ir con rapidez. Porque a ver, está Warren mal herido. Acá otro menos. Con cuidado ahí. Con cuidado ahí. Otro menos. Este señor de acá lo quiero liquidar de una buena vez con el machete. Perfecto. Y nos queda uno más que está hablando. A ver, vamos a ver. Tengo que lucirme porque si no Warren va a morir. Y no quiero que muera otro de nuestros colegas. Ahí está el otro. En la cabeza. Perfecto. Y acá hay más gente. Ok. Recargo. Así estoy full munición todo el tiempo. ¿Y dónde está el resto? Ahí está uno. Ah, no, no, no. ¿Qué me está dando? Ahí está. Uf, le di justo en la entrepierna. Pobrecito. Definitivamente lo mató eso. A ver, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Tengo que ir yendo para Warren. Tengo que ir yendo donde Warren. Porque si no, se nos va a morir. Se nos va a morir. Se nos va a morir. Vamos yendo, vamos acortando la distancia. Estoy yendo en posición contraria, no lo puedo creer. Pero si vengo de allá, ¿por qué me cambian la posición del radar? Nada, que tengo que ver cómo llego. Me haría falta un vehículo, la verdad. Eh, podemos ir por este lado de acá, ok. Nada, voy a ir subiendo y a lo mejor invitamos que Warren muera. Uf, hay que correr, hay que correr. Que no quiero que muera otro de nuestros colegas. Porque ya vimos que Aquaribani... Oh, ¿por acá se puede pasar? Sí, se puede pasar, nice. Por acá. Continuamos yendo por este lado, ok. Uf, no, y encima me canso. Menos mal que se fue el filtro este asqueroso. Nah, y hay un cosplay acá. Perfecto. Y munición, que viene de 10. Viene de 10 la munición. Perfecto. Vamos a hacer esto. Voy a guardar partida rápidamente. Y continuamos por este lado de acá. Uf, uf, uf. Que ya escucho los disparos, eh. Ya escucho los disparos. Vamos a ver si logro rescatar a nuestro amigo Warren Clyde. Uf. Y por acá escucho toda la acción, eh. Cuidado. Tiene que estar por este lado de acá la gente. Acá está el avión destruido. Uf. Y cuidado que acá está la gente ya disparando. Y esa es la emboscada, caballero. ¿Qué le voy a decir? Ok, está su cabeza. Perfecto. Comisión cumplida. ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Nuestro compañero? Objetivo actualizado. Encuentra a alguien que te pueda dar medicinas. Ok, pero... Nuestro colega... ¿Está vivo o murió? Vivo. ¿Pero dónde está? Warren. No veo tampoco la estela de humo azul que suele haber por acá. ¿Será todo lo de la misión? ¿Se logró salvar? No, está acá. Menos mal que lo podemos ver. Uf, estuvimos muy justito, eh. Ok, con la misión completada voy a tratar de conseguir un par de pastillas para la malaria y continuar con lo que viene siendo el juego, las misiones principales. Así que nos vemos por ahí. Estamos de nuevo en pala y en este caso para hacer una misión de la APR ya tengo las pastillas para la malaria que me quedé trabado leyendo lo que decía en el PC. Y vamos a ver qué tiene la APR para responderle a la UFLL con ese ataque que le dimos a sus invernaderos. Voy a aprovechar y voy a sacarlo un par de jeringuitas porque me quedé prácticamente seco de jeringas. Y vamos a ver qué es lo que dice esta historia principal que la verdad está resultando un poco genérica, o sea, un juego de acción y ya. Pero es disfrutable porque las mecánicas son muy divertidas. Hola señor. ¿Quién ha venido? El tipo que trabaja para todos. Eso está a punto de acabar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia! Ok, hay que seguir al río. Creo que nos vamos acercando a lo que es el final, ¿puede ser? Hostia, estamos ayudando a los rebeldes. Bueno, 20 diamantitos. Ok, veamos qué tan lejos queda el punto de la misión. Uf, tengo que tomarme el autobús, pero ya. Ok, me tomo el autobús y nos vemos por ahí. Vamos a tener que matar un líder político. Chan, chan, chan. Nos vemos ahí. Ya estamos en las cataratas de Goka y tenemos que continuar por este lado de acá y ya empezamos a ver los primeros enemigos. Vamos a ver si podemos... Uf, ahí lo hice mega fatal, mega fatal. Ahí lo hice peor todavía, pero acá... Perfecto, ya nos reivindicamos, ya nos reivindicamos y vamos a ver si podemos dar un par de tiros de cabeza. Aunque a lo mejor no sería una mala idea utilizar la metralleta del vehículo este, ¿no? A ver, ahí lo rematamos. Perfecto. Recargamos. Por acá está el señor. Vamos a ver si le damos. A ver. Ahí está. Perfecto, en el brazo. Y tenemos que continuar por este lado de acá. A ver si el resto no se enteró de lo que está pasando. Vamos a liquidar este con el machete si no gastamos munición. Y a ver. Acá está la primera casetilla. Tenemos vida acá, así que no deberemos gastar lo que tenemos de jeringuillas. Vamos a utilizar el agua. Perfecto. Justo dos, que es lo que cura. Y por este lado un poco más de lo mismo. A ver. Por acá tenemos munición si nos llega a hacer falta. Perfecto. Tenemos molotovs. Tenemos de todo. Y por acá atrás, me imagino que es el punto principal de la misión. Tenemos que ir río arriba. Así que vamos a tener que mojarnos un poco las patas. Vamos por acá. Y a ver. Me da mucho miedo que nos vaya a encontrar una emboscada. Y que ahí sí ya no podamos hacer nada de nada. Tengo que tener en cuenta utilizar más los molotovs y las granadas. Porque mejoré nuestra bolsa de granadas. Y además tenemos la munición especial que prácticamente ni le estamos usando. Eso de ahí que es una hoja, ¿verdad? Sí. Uf, que ya estoy medio loquito. Por acá tenemos que continuar subiendo. Hay una casa oculta por este lado de acá, supuestamente. Vamos río arriba, como nos indicaron. Y por acá debería de haber una subida, me imagino. Porque si no, mal vamos, ¿no? Perfecto. Sí. Pero a ver. No hay forma de llegar hasta la casa, supuestamente desde acá. Ah, no. Ya sé por dónde tenemos que ir. Oh, cuidado. Que hay un diamante. Momento. Quiero ver por qué lado está, más o menos. Tendría que estar por acá arriba, ¿no? Sí, por acá arriba. Momento que parece que tenemos que utilizar ese tronco que estamos viendo justo encima nuestro para poder subir a lo que es la casa de las cataratas de boca. Así que vamos a ir por acá. Menos mal que se puede subir. Y momento que hay un diamantito por este lado de acá, que lo acabo de ver. Pero me gustaría escucharlo. ¿Por dónde está? ¿En serio me voy a poder agarrar el diamante? A lo mejor está atrás de la catarata y todo. Momentito. Vamos a ir por acá. Vamos por este lado. Y a ver. A lo mejor. Sí, era por este lado. Seguramente está en la catarata. Efectivamente. Era muy obvio. A ver. Acá está. Perfecto. Y ahora sí vamos a continuar avanzando con lo que es la misión. Uf. 95 diamantitos. Ella viene siendo hora de invertirlo. Voy a guardar la partida rápidamente. Y a ver. Tenía que estar acá arriba la casa. Así que vamos a ir por este lado. Uf. Por acá arriba no se puede subir en sí. Amigo. Que está ahí arriba del puente. ¿Y cómo llegamos? Ahí tenemos uno de estos parapentes raros. Pero. ¿Cómo subo ahora? Voy a hacer un pequeño corte y nos vamos a ver directamente cuando ya está allá arriba. Pero no sé cómo llegar. Así que me tendré que poner a investigarlo. Después de volver en mis pasos encontré este pequeño sendero que nos permite subir. Y la verdad voy a preferir bajarme porque no sé si hay enemigos por esta zona. Me imagino que sí. Así que vamos a ir con cuidado. Guardo partida por si llegase a morir. Hasta ahora no he muerto en episodios. Pero sí que sí. Fuera de cámaras. Limpiando campamentos y tal. Así que vamos a ir con cierto cuidado. Cierta cautela por este lado de acá. Porque un sendero oculto es sinónimo de sospechas. A ver por acá. ¿Qué hay? No hay nada. Ok. Vamos a ir con cierto cuidadito. Corriendo. Pero con cuidado. Uf. Y por acá empiezo a escuchar gente. Empiezo a escuchar gente. No me fío de nadie. A ver. Vamos a ir con mucho cuidado. Acá está la casa. Acá está la casa. Acá está la casa. Pero de momento ahí empiezo a ver las primeras caras conocidas. Uno menos. Dos. No. Se me encasquilla el arma justo ahora, loco. Son armas mías y encima son compradas desde hace muy poco tiempo. No entiendo cómo es que se encasquillan. De verdad. Acá queda otro. Vamos a ver si puedo utilizar el flanquilador. A ver. Uno menos. Lo bueno del flanquilador es que un solo tiro los mata. Y ya dentro de poco voy a mejorarlo por uno que por lo que vi tiene mejor mira. Acá tenemos otro más. Y cuidado acá abajo que hay uno que nos está tirando con escopieta. Cuidado que acá tenemos otro. No hace falta irnos abajo. A ver. Lo bueno es que la montaña dentro de todo nos cubre. Uf. Pero dónde está. No lo veo entre tanto paso. Uf. ¿Qué atrás mío hay alguien ahora? Cuidado que voy a tener que ir a curarme. Voy a tener que ir a curarme. Voy a tener que curarme. A ver si puedo curarme antes de que me disparen. A ver si me puedo curar antes de que me disparen. Perfecto. Y acá. Uf. Se me encasquilló el arma. ¿Dónde está? Voy a curarme. Voy a curarme. Ok. Aprovechamos ese pequeño tiempo que nos dio su encasquillada. Oh. ¿Dónde está? ¿Por qué se encasquillan tan seguido? Voy a tirar un molotov. Dos molotov. Perfecto. Con esto deberíamos tener un buen espacio. Vale. Uno más. Creo que le di. Creo que le di. Creo que le di. Perfectamente. Sí. Sí le di. Pero nos dio bastantes disparos este también. Cuatro tipos. ¿Estás seguro? Yo no valgo por tantos. Perfecto. Uf. ¿Me dispararon al arma? No lo puedo creer. ¿Cómo que me sacaron el arma secundaria? No lo puedo creer. Ok. Estamos en problemas porque estas se pueden encasillar. Acá tenemos uno más. A ver. Caballero. Ay. Ahí apunté mega mal. Uno menos. En la cabecita. Y acá tenemos este en la metralleta. Fija. Perfecto. Ahí tenemos un pequeño incendio que ocasionamos nosotros mismos. Y por acá no tenemos nada que sea de utilidad. ¿No? No hay una UCI de casualidad. No. Son todos el mismo arma. Ok. Por acá un poco más de lo mismo. Nada. Tenemos este arma. Esta pistola asquerosa. Ya no tenemos combate a corta distancia. Vamos a tener que ir con cierto cuidado. Tenemos a combo TIKIN. Perfecto. Me viene 10. Y por acá hay más gente. Con la misma pistola. Están todos equipados de la misma forma. Y por acá debería ser perfectamente la casa. Y a ver. Tenemos que pegarle un tiro a este señor. ¿No? ¿No? ¿Me va a decir algo? ¿Qué cajón de arriba? ¡Hijo de tu madre! Ahora creo que no hay dinero, ¿verdad? Oh, oh. Viene gente. Uf. No puedo creer que lo maté tan rápido, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado. A ver. Que no le llego a dar. No le llego a dar. Cuidadito. Voy a recargar. Uf. Cuidado. Cuidado ahí. Uf. Me parece que sería sensato cambiar de arma, ¿eh? Al menos por un momento. A ver. Agarramos la munición que tengan acá. Las metralletas. Nah. Son escopetas. ¿Dónde están? Uf. Oh. Cuidado, otro mío. Uf. Uf. Cuidado. 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 ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Uf. Por el otro lado. A ver. Uf. Que no me siguen a disparar más. Que no me siguen a disparar más. Perfecto. Uno menos. Dos menos en realidad. Por el tema siguiente. Voy a agarrar por la pared. No puedo creer. Debe de haber caído. Uf. Voy a tener que ir a curarme. Voy a tener que ir a curarme. Me estoy curando. Por favor, no me dispalen. Me estoy curando. Por favor, no me dispalen. Una misión complicada, ¿eh? Una misión complicada. No, no, no. Que tiene pack. Que tiene pack. Cuidado que tiene pack. Voy a tener una granada. Otra granada. Que genera espacio. Que nos quedamos aquí. Uf. A ver. Hay escopeta. Bueno, dentro de todo. Dentro de lo malo. Nos va a servir. Uf. ¿Qué me disparó? Uh, 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 uh. Ah, me están dando contra de la pared. Los malditos. Bueno, menos. No quedó menos casi. Ahí les doy. Dos menos. Sí, dos menos. Perfecto. Y acá tenemos más gente, ¿no? Ahí no le di a nadie. Ahí creo que le di. Perfecto. Sí, uno menos. Uf. Muy tenso, ¿eh? Oh, no. Me están dando por atrás también. En la cabeza. Perfecto. Tenemos bastante vida casi. Que voy a tratar de aprovechar la última jeringa que tengo. Antes de que armen seco. Puedo ahí. Misión complicada, ¿eh? Matar al líder este está siendo muy difícil. Hola. Bueno, uno menos. Y acá nos queda este otro. A ver. Ahí, es el que hay que encastillar. Uh, y acá nos queda otro más, ¿no? Ese tontito. Uno menos. Ok, nos queda rematar nada más, ¿no? Rematamos, rematamos. Y nos queda uno más acá vivo, me parece. No, ya lo rematamos. Uh, misión complicada, ¿eh? Oh, cuidado que me sigue quedando gente por este lado. ¿Dónde está? Ah, están allá. ¿Tengo pistola? Sí, tengo pistola. Voy a agarrar yo mismo las jeringuillas. Perfecto. Full vida de golpe. Y por acá, a ver. ¿Qué más me queda? Metralletas. La pack. La pack es una arma pesada. Capaz que me la compre, ¿eh? A ver, voy a ver si les puedo dar por ahí con una munición explosiva. No les hizo nada. Munición explosiva. Eso ya lo mató. Y acá lo mismo. Voy a cambiar por la pack. Ay, eso cómo llegó. Ahí no lo puedo creer. Perfecto, nada. Y voy a cambiar por la pack. No, dije la pack. Perfecto. Tiene bastante munición. Voy a recargar todas las armas antes de irme. Tenemos a larga distancia la pack. Creo que va a estar bien eso. Debe ser suficiente, me imagino. Por acá hay más botiquines. Creo que se imaginaban que iba a ser una misión complicada. Los que desarrollaron el juego. Bueno, obviamente se lo desarrollaron ellos. Y a ver, a ver, a ver. Capaz que cambio por mi rifle de francotirador para tener algo de larga distancia. Aprovechando que acá tenemos munición. Pero la pistola, la verdad, me molesta. Que no puedo creerlo. Son granadas. No son... No es munición per se. Y tenemos 15 o 20 balas en total. Ok, para corta distancia tenemos la pistola dentro de lo malo. Ok, acá hay munición. Menos mal. Y tenemos la pack. Que dentro de todo nos va a tener que funcionar dentro de los márgenes límite. Porque, a ver, se va a encasquillar bastante al no ser nuestra. Y la misión está completada. Tenemos que ir a la casa de boca. Uf, estuve bastante tenso. Porque, a ver, eran bastantes enemigos. Todos con escopetas, metralletas y tal. Así que tenemos que ir con bastante cautela por este lado. Porque nos aparece uno y nos revienta. Y vamos a perder. Voy a guardar partida, aprovechando que estamos tranquilos. Con el guardado rápido. Que la verdad me salvó miles de millones de veces. Uf, cuidado que me golpeo, soy muy estúpido. Y por acá, no me digan que dimos toda la vuelta pudiendo subir por acá. No lo puedo creer. Y misión completada. Recibimos llamada. A ver. Bugueada para variar. No lo puedo creer. Y ok, nos vemos de vuelta en pala, me imagino. Para ver qué es lo que hay. Ah, no. Con Rubén en el campamento maderero. ¿Y dónde queda? Bueno, hay que ir a pala. Así que, en definitiva, nos vemos allá. Antes de ir a Lumberg, que es donde está nuestro objetivo principal. Lo que voy a hacer es aprovechar y cambiar un poco el arsenal. Porque, la verdad, me está explotando la cabeza. Porque el francotirador me explotó mientras estaba viniendo para acá. Lo mismo que pasó con la UCI. Así que, lo que voy a hacer. Va a hacer, aprovechar que estuve haciendo un poco de las misiones de este del... Ah, no me sé la palabra. Del armero. Y lo que voy a hacer, va a ser, por un lado, comprarme la PKM. Porque no estamos utilizando para nada lo que viene siendo el arma pesada. Y, por otro lado, comprarme un fusil de precisión mejor. Que va a ser el Dragunov. ¿Ok? Y, de momento, de asalto, no me interesa nada esto de acá. Lo que me interesaría sería, sí, una pistola pequeña. La UCI ya la tenemos. O sea, tenemos la MAC. Así que, en teoría, no tenemos nada mejor. Tenemos pistola de bengalas y tal. Pero es que no me llama nada la atención. Así que, vamos por otro lado. Vamos a comprar, en manuales, las mejoras del... A ver si me deja. Primero tenemos que comprar el arma, por lo que me acuerdo. Así que, vamos a comprar en caja. Compramos la paca y la Dragunov. Y, ahora, volvemos a entrar a lo que es la computadora. Tenemos 65 diamantes todavía. Gastamos 30 ahí, lo cual es una barbaridad. Pero, a ver si me deja ahora comprar... Sí, sí, sí. Prefiero el sigilo. Puedo usar la Makarov con silenciador. Ok. Fusil de dardos. Ok, ok. Nada. Y, por acá, vamos a comprar las mejoras manuales de la Dragunov. Que es una mejora de procesión. Y, esencialmente, quiero la de fiabilidad. Porque la otra, la verdad, está fallándome bastante. Y, a ver. A lo mejor, tenemos acá mejora de la paca. Perfecto. Y, mejora de fiabilidad. Que es bastante bueno. Y, bueno. Ya que estoy, voy a comprar las mejoras de todo esto. Porque no creo comprar otras armas en un buen tiempo. Vamos a comprar esto, esto. Ok. Tenemos 50. Nos queda para otro más. Vamos a comprar del coche. Y, en lugar de comprar del barco, que no lo uso tanto, voy a comprar del camión. Perfecto. Y, acá, nos gastamos todas, todos los diamantes. Si, miren la cantidad de compras que estamos haciendo con todo lo que teníamos. Y, nos quedamos con 4 diamantitos. Y, ahora sí, voy a cambiar las armas. Momentito, que acá quiero renovar. Tengo todo. Perfecto. Antes de guardar partida, quiero dejar ya puesto mi set nuevo. Porque, como verán, tengo acá una escopeta. Porque tuve que agarrar un arma en el camino. Porque no... Mi rifle de procesión se fue a la basura, básicamente. Tenemos acá nuestra paca mejorada, que ya no se va a trabar. Por otro lado, tenemos acá nuestro francotirador mejorado. Compramos acá la munición. Tenemos de todo. Si, 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 tal y cual. Perfecto. Y, lo que voy a hacer, además, es aprovechar. Voy a poner una paca de este lado. Que los cajones también los compré fuera de cámaras. Vamos acá. Agarramos de vuelta la paca. Y, lo mismo por este lado. Tenemos la pistola que sacamos de imprevisto allá en el campamento. En esa casa de las cataratas. Acá tenemos una UCI nueva. Y, de momento, acá tenemos el francotirador feo. Vamos a cambiarlo por este, que es un poco mejor. Y volvemos a sacar el bueno. Listo. Y, con todo esto, ahora sí, nos vamos directamente a la misión principal. Con un pequeño cortecito. Ya estamos en Lumber, en el campamento maderero. Y, a ver si podemos hablar con nuestro colega de la APR. Porque, ya completamos la misión y nos mandaron hasta este lugar. Espero que no nos traicionen o algo por el estilo. Porque, no me parecería raro. Estamos hablando de mafias acá. Así que, venimos por este lado. Y, en teoría, debería estar acá. No vi ningún enemigo. Estuve dando un par de vueltas antes de llegar. Pero, a ver. Vamos, a ver. Entramos. Hola, buenas. Gracias por venir. Perdona por traerte hasta aquí. No se me ocurrió otro lugar seguro. He oído que Kawashi te encargó que matases al Dr. Gakumbá en las cataratas de Goka. Así que, es cierto. La APR ha lanzado una ofensiva a gran escala en el Distrito Norte. Y, se rumorea que tú eras su primer objetivo. Tienes suerte de estar vivo. Te siguen buscando, como a los demás extranjeros. Os han declarado espías. No sé si te has enterado de esa barbaridad. Los soldados van a Mike's y pretenden llevar al paredón a todos tus amigos. Uno a uno. También están reuniendo a los aldeanos. Ahora mismo, los soldados están buscando civiles en Pará. No tardarán en llegar a la iglesia del Padre Malilla. Y, cuando lleguen, matarán a todo el mundo. Tenlo clarísimo. Podrías ayudarlos, aunque no a todos. No hay tiempo suficiente. Tendrás que elegir entre ir a Mike's o a la iglesia. Hostia. Tienes que irme. Un coche viene a buscarme para ir al sur. Vamos a ese lado. Allí estaré a salvo. Al menos durante un tiempo. Tenemos que salvar a uno o a otro. No puedo creer. Voy a guardar partida. Y, a ver. Se complica la historia. Yo que pensaba que iba a ser una misión genérica como las otras. Pero no. Tenemos que salvar a la gente en Mike's. O ir con el Padre Malilla. No tengo ganas de que se le muera nuestro compañero. Pero tampoco creo que el Padre la apalme. Porque nos salvó. Voy a tener que pensármelo. Así que, pequeño corte. Y nos vemos con la decisión final. Al final, opté por venir a Pala con el Padre Malilla en la iglesia. Para tratar de rescatarlo. Ya que tenemos que elegir a uno o el otro. Y, por lo que tengo entendido, a lo mejor Warren sobrevive. Así que, esperemos lo mejor de él. Ya que es nuestro colega. Y, por el momento, hablamos con el Padre Malilla. Buenas. ¿Cómo le va, Padre? Por suerte, hoy no se siente mal. Necesitamos que todos estén sanos. Es un día muy importante. Tenemos que irnos. Usted qué desee. Nos buscan a nosotros, no a usted. Cuando nos vayamos, atranque la entrada con el armario para que no puedan seguirnos. Este de acá, me imagino, ¿no? A ver. Movemos el armario. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Uf, viene la gente, ¿eh? ¿Qué te voy a hacer de la iglesia? Mucha gente por todos lados. Mucha gente por todos lados. Vienen sin parar, ¿eh? Vienen sin parar. Voy a curarme, voy a curarme. Uf, vienen sin parar, ¿eh? No me puedo curar si no tengo tiempo ni de curarme. Me voy a morir, me voy a morir. No tengo forma de curarme. A ver. A lo mejor por vivo. Nada, no hay forma, no hay forma. Son demasiados. ¿Y me muero? Ok, después de la pequeña pantalla de carga, se actualiza el objetivo y me sale que me resguarde. Pero no sé en dónde estoy. O sea, estoy con una pila de cadáveres acá. Así que no sé si esta muerte tiene que ser parte de la historia. O sea, si no se puede evitar, me gustaría saberlo. Pero de momento, voy a tratar de sobrevivir. A ver, ¿cuál es el objetivo? Resguardarnos. ¿En dónde? ¿Con qué? ¿O quién? A ver, tenemos que encontrar algún tipo de pared que nos cubra un poco de la tormenta de arena esta. Me voy a curar por las dudas. No, no me deja, no me deja curarme. Y a ver, a lo mejor por acá hay alguna especie de pared. Ahí hay una piedra. A lo mejor nos podemos resguardar ahí. Con algo de suerte. A ver. Estaría muy bien. O sea, está haciendo muy, muy locura esto. Porque no tengo, no me deja sacar las armas tampoco. Estoy tocando todos los botones. Pero a ver, de momento acá no me deja sacar el mapa tampoco. La piedra no nos resguarda nada. Eso es verdad. Así que trataré de continuar por el camino derecho. Que a lo mejor es lo que está pensado. Y a decir verdad, poco se ve porque me tapa las manos. Es todo lastimado. El tema de la munición también mal. Pero a ver. ¿Qué clase de locura es esta? O sea, no puedo hacer literalmente nada. Y resguardarme per se complicado. Uf. No, me está costando avanzar cada vez más. Cada vez más. O sea, miren. Apenas me muevo. Y no encuentro algún tipo de refugio. Y la vida de momento no baja. Pero tampoco es que avance mucho. Para ningún lado. O sea, literalmente. Es como un punto muerto en el juego al parecer. Y nada. Voy avanzando muy, muy. Pero que muy despacio. Así que. No sé qué hacer. Haré un pequeño corto hasta que encuentro un refugio. Me acabo de desmayar. No te quejes. Y estamos con el chacal. Este día es fuerte. Eres fuerte. Pero no es suficiente para la ave. Te han dejado hecho poco. Así que nuevos mandemases. ¿Qué crees que va a pasar? Tú ya lo sabes. Lo sabe todo el mundo. Primero arrasarán con todo lo que puedan. Robarán bancos y tiendas. Luego habrá fusilamientos por todas partes. Amputarán los brazos a los niños y les cortarán los tendones del cuello. Luego irán a por las mujeres. Es un puto cáncer. Ya lo ves. Nunca tienen bastante. Roban y roban hasta morir. Y cuando se marchan, alguien ocupa su lugar. Y está igual de enfermo. Todas las células están infectadas. Y cuanto más tiempo te quedas, más profundiza el virus. Al final no quedará nadie. Solo la enfermedad que hay que hacer en esta situación. Poner en cuarentena a los pacientes. Si no quieres contagiarse, ¿cómo los llamas? Uy, viene gente. ¿No se escapa? ¿Me quedo quiet? ¿No me puedo mover? No te alejes, botera. No querrás que te disparemos. Ok, me quedo más tranquilo porque la muerte era parte inevitable del gameplay. Así que sigo sin morir en el episodio. No me muevo. Estoy agonizando, me van a matar. ¿Este es de la UFLL? Un par. ¿Tengo que matar al líder de la APR? Vaya misión principal nos están dando. Tenemos que literalmente elegir un bando. Y nos desmayamos de vuelta. ¿Qué clase de locura es esta? De un segundo al otro el gameplay se volvió totalmente... Uf, ¿tomamos esto? Es agüita, ¿no? Perfecto. Y continuamos avanzando. A ver, que estamos literalmente en la basura. Elimina a Proper Kauzi en la concentración de la tropa. Si, sí, fuimos traicionados. Ok, me voy a curar. Tenemos acá un mortero. Agarramos esto. Armas. No, no tenemos armas. Tenemos que ir literalmente con lo que nos ofrece el juego. Tenemos acá una pistola. Bueno, peor es nada. Y deberíamos... Acá hay un AK-47. Perfecto. Yo estaba muy preocupado pensando... ¡Buah! Hizo todo tan mal que me mataron al toque. O sea, porque fue literalmente aparecer y morir. Tenemos acá un vehículo. La tormenta de arena está azotando. Pero nada. ¿Qué es esta la historia? A ver. ¿Dónde estamos? En medio de la nada, ¿no? Efectivamente. Tenemos que ir por esta zona de acá. Así que voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en el punto de la misión. Se volvió loquísimo de golpe. Nos vamos acercando al punto principal de la misión y a ver si logramos destruir este convoy con este jefe político, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a llegar hasta acá. Voy a tratar de ir con cierto cuidado. Aunque ya me descubrieron. A ver por dónde me disparan. Ok. Por acá hay un disparo de persona. Voy a ver si desde acá puedo hacer algo. Aunque no. Estoy demasiado dispuesto. Voy a tratar de cubrirme. Me voy a curar. Fue una mala decisión ir directamente desde acá. Ya fui por una casa franca a cambiar mi armamento por el que mejoramos hace poquito. Uf. Y ahí bajamos con un solo disparo. Y algo que me gusta de este francotirador es que no hace falta que vayamos desencasquillando a cada rato el arma. Y aparte tiene más munición en sí como cargada. Ahí le damos en el P1. Y cuidado por el saludo de acá que está el otro caballero que me está disparando ahí. Perfecto. Voy a ver si se ha elegido. Cuidado. Otro amigo. Miércoles. Qué bien que estamos con el tema este de la posición. A ver. Por acá ya tenemos más cobertura. Y cuidado por este lado de acá que me están dando por arriba me parece. Sí. Está acá el señor. Perfecto en la cabeza. Uf. Y tengo que cuidarme pero ya. Tengo que cuidarme por allá. Todas las jeringas se van a ir en este combate me parece. A ver. Le damos en la cabeza. Perfecto. Y este también en la cabeza. Uf. Ahí lo fallé. A ver. Tenemos que ir acercándonos como podamos. Acá con la buena Uzi. No puede ser. Que me explotó la Uzi. Literalmente. Esto está pasando acá raro con el arma esta asquerosa. No sería raro cambiarla por una metralleta. A ver. Cuidado. Que por acá hay mucha gente. Vamos a acercar a la paz. Y cuidado. Que acá hay más gente disparando. No sé si. No sé si. Ahí me retrae. No sé si. Por usar el mismo arma demasiado tiempo. Tenemos algún tipo de penalización. Como que nos explote más seguido. Que se encarquille más seguido. Quizás sí. Y estoy cometiendo ese error. Me gustaría que lo comenten en los comentarios. Pero de momento cayó el líder de la APR. Que fue el que nos traicionó. Por decirlo de alguna forma. Y va cayendo el segundo. Y por este lado de acá. Quedan varios enemigos. Así que vamos a ir con cuidado. Reputación mejorada. Y tenemos que reunirnos con el otro caballero. A ver. Vamos a recargar. Que nos quedan dos balas nada más. En el cargador. Y a ver. ¿Dónde está la gente que me dispara? Por acá hay bastantes. Por acá hay bastantes. Y acá queda otro más. ¿No? Sí. A ver. ¿Dónde está? Tiene mucho retroceso la pack. Eso es lo malo. Pero creo que esto fue todo. ¿No? Uf. La cantidad de caos que hay acá. Uf. Hola. Ok. Uno menos. Y ahora sí que sí. Creo que no queda nadie más. ¿No? Ya podemos escapar. ¿Qué tan lejos está el punto principal de la misión? Wow. Está mega atrás, ¿no? Tenemos que ir de vuelta hacia la casa en la que estábamos. Y escucho sonido de un auto, ¿eh? A lo mejor estoy loco. Ok. Aparentemente no hay mucho más para rebuscar. Así que me voy hasta el otro punto. Y a ver si completamos la misión. Ya estamos muy pero que muy cerquita del punto de la misión principal. Así que estoy muy entregado por saber si sobrevivió Warren. A ese tipo de emboscada que tuvimos de la APR. Así que vamos a ver. Estamos literalmente en un punto totalmente desconocido del mapa. Ni siquiera sale cuando le damos a la R. Y cuidado. Pantalla de carga. Después de esa pequeña pantalla de carga. Aparecemos en una zona completamente desconocida del mapa. Porque a ver. Hay un nuevo lugar. O sea, literalmente cambiamos de mundo al parecer. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y nos vemos directamente en esta nueva zona que acabamos de desbloquear. Es todo completamente nuevo. De hecho, vemos desde ya que hay dos zonas seguras. A diferencia de una sola. Así que me espero en un largo tramo. Así que nos vemos ahí. Estamos llegando a esta nueva zona que se llama Cepapane. Y aparentemente es una nueva zona segura. Y tendremos nuevos conflictos con diferentes organizaciones. Así que al parecer el control de este lugar lo tiene la APR. Ya lo vemos en los carteles que hay por acá. Y esta parece ser la zona de la UFL. Así que entramos por este lado de acá. Y a ver qué nos comentan. Me quedo acá. Ahí está. ¿Ya pasó? ¿Escuchamos desde afuera la conversación? Uf. ¿Me están mencionando a mí de casualidad? Bien. Lo has logrado. Y Koua sí ha muerto. Ahora tenemos que ver qué hacemos. ¿Te has enterado? Bastion nunca ha hecho las maletas y se ha ido. Sí. Me tiré 10 años comandando a estos muchachos en Angola. Y mira cómo me lo pagan. Estamos solos. Solo lograremos salir de estas y nos preparamos. Le he dado muchas vueltas. Es probable que los señores de la guerra de Bawa Seco se alíen y se produzcan a trecuas. Y eso sucede a los soldados como nosotros. Estamos jodidos. Los mandamases siempre sobreviven. Son los soldados rasos los que acaban fusilados. Siempre. Vamos a impedir que suceda. Resulta que tu amigo el chacal tiene un gran alijo de armas escondido en una isla cerca de Porcelao. Vamos a llevarlas a la ciudad para entregárselas a los lugareños y bajo bandera de la APR. Supongo que eso obligará a mi jefe a meterse de nuevo en el ajo. Vamos a poner en marcha todo de nuevo. Está claro. Hay que trabajar. Ya tengo un capitán para gobernar el barco y necesito a alguien para vigilar la mercancía. ¿Qué tal? ¿Te interesa? ¿Puedo concertarte una cita con Adi Bantubai, el pez gordo? Ok, sí. De a poco nos vamos acercando a lo que es el pellejo del chacal. Se llama Selaka no sé qué. Ok, recibimos el pago. Y de momento estamos avanzando muy pero que muy rápido con la historia. En este caso vamos a hacer una misión para la UFLL. Y a ver, increíble el giro que vimos y lo mucho que avanzamos en este episodio. Porque de momento al otro estamos acercándonos mucho pero que mucho más al pellejo del chacal. Así que por el día de hoy lo vamos dejando por acá. Espero que les haya gustado. Like, suscribirse a todas esas cosas. Y nos vemos con próximos episodios de Far Cry 2. Chau, chau. Chau, chau.